Bueno, pues estaremos pendientes de esa parte del trabajo legislativo que tiene que ver con buscar mayores controles en contra de la riquezosis, pero hay otro tema, por cierto, muy interesante que han planteado, y si no me equivoco también es una de tus iniciativas, Fausto, y que tiene que ver con buscar sanciones para servidores públicos que no atiendan los exhortos desde el Congreso. Y es que se habla mucho acerca de la responsabilidad, obviamente, de los servidores públicos y cómo muchas veces tenemos la impresión de que se hace un exhorto o se pide que rindan cuentas o incluso hasta se piden sanciones y no pasa nada, ¿no? Y no pasó nada. Y lamentablemente, de repente, esa es la imagen con la que por lo menos los ciudadanos nos quedamos y de ahí nace esta situación. Sé que también tiene que ver con una situación de analizar si una omisión en esta materia es grave o no. O sea, yo sé que eso está de por medio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegar a este punto también de decir, si no hacen caso, pues hay que sancionar, ¿o no? Sí, efectivamente. Fíjate que, pues, desgraciadamente, aunque las leyes están vigentes y ahí están para atenderse y cumplirlas, desgraciadamente, muchas veces, no sé si por cuestiones políticas o de qué índole, pero, por ejemplo, citamos o los invitamos a algunos funcionarios de primer nivel, los exhortamos para, como parte de nuestra chamba, ¿no? Nuestra responsabilidad de estar revisando de qué están haciendo, qué no están haciendo, o de cómo podemos ayudar, porque no nada más es llamarlos, ver cómo podemos ayudar, hacer equipo con los funcionarios o los servidores públicos. Y, lamentablemente, pues, no hacen caso omiso, ¿no?, de nuestros exhortos o de nuestros puntos de acuerdo que presentamos. Entonces, me viene la necesidad, y fue un tema, fue un tema donde lo comentamos en la Junta de Coordinación y se surge de ahí, ¿no?, donde, inclusive, varias veces se han exhortado al gobernador, a los alcaldes, y no nos contestan, a veces les preguntamos, son, y no hablo específicamente de ellos, pues, hablo de secretarios... De cualquier servidor público obligado, ¿no? Exactamente. Según lo marca la ley. Lo marca la ley. Entonces, propuse yo una reforma junto con Movimiento Ciudadano, el PRI, pues, aparte, ahora sí que casi todas las fuerzas políticas, donde pretendemos reformar la Constitución y la Ley de Responsabilidad a los servidores públicos para efecto de sancionar, ¿no?, a todos aquellos. Obviamente, pues, en la medida de las omisiones va la sanción, ¿no? ¿Pero qué tipo de sanciones han pensado que pudieran funcionar? Bueno, realmente la autoridad encargada va a ser la dependencia, pero puede ir hasta la institución del cargo, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es decir, a ver, nosotros, o la medida que... Perdón, lo que queremos es decirle, a ver, secretario o fulano de tal dependencia, necesitamos conocer acerca de esta acción tomada o este programa, y no va, ¿no? Entonces, es decir, a ver, Congreso determina que si en 30 días no vas, entonces... Te sancionamos. Es una sanción administrativa. Administrativa, y si vuelves a incurrir, entonces va, obviamente, pues, el castigo será mayor, ¿no? Es que esto va a Fausto de la mano de, justamente, estas omisiones que a veces, insisto, ya sé que suena repetitivo y parece que lo decimos todos los días, pero cuando hay una omisión o cuando hay una falta de un funcionario público, de un servidor público, pues, a lo mejor le exhibimos y todo el mundo lo critica, se lo sacaban en redes sociales, nos lo sacamos en los noticieros, no se acaba con las críticas, pero al final, legalmente, pues, no pasa nada y siguen contentos de un puesto tras otro, ¿no? Sí, la verdad que es muy desafortunado y, básicamente, el espíritu es este, ¿no? No, empezar a, pues, a sancionar a aquellos funcionarios que no cumplan con su deber. Nos critican a nosotros, que los diputados, que no cumplimos, pues, está bien, por eso se generaron figuras legales como la revocación, ¿no? Para que también podamos ser sancionados por la ciudadanía, ¿no? Entonces, en este caso, pues, también, quien haga caso omiso de un llamado o de una invitación para atender algún tema específico, pues, también se ha sancionado. Pues, la verdad de las cosas es que es nuestra principal responsabilidad. Nos paga el pueblo, estamos para informarlos, para trabajar, para tomar medidas. O sea, sinceramente, yo creo que es una cuestión de, pues, de compromiso al final con la ciudadanía, ¿no? Sin duda, sin duda. Fausto, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros en esta mañana. Oye, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor, este, complicada, porque tiene que ver con otra persona, pero muchos nos han preguntado, y yo sé que es tu líder político, Eduardo Ledesma, después de este desmayo que sufrió. ¿Tú sabes algo? ¿Cómo sigue? Fíjate que me encontraba yo con él, precisamente, estábamos en una agrupación cuando sufrió el desmayo. Obviamente fue un desmayo, consecuencia de una descompensación, pero no fue una gravedad. Yo me encontraba a un lado de él, este, estaba él, pues, platicando los temas de su dependencia, de su delegación federal, y de repente pidió un espacio de cinco minutos porque se sentía mareado, ¿no? Y se asentó y se desmayó. Sí, 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 vimos. Lo acompañé yo, obviamente, pues, todos entramos en una situación de nervio porque uno nunca sabe, pues, lo que está. Pero es que soltaron los rumores, que si era un infarto, que si era esto, que si era el otro. Teníamos delegado para rato, creímos. Ok, ah, qué bueno. Pero entonces ya está bien. Sí, está bien. Digo, y me atrevo a preguntártelo porque además de que sé que es tu amigo, tú has manifestado varias veces que es una de las figuras que son tus líderes. Sí, es un gran amigo y se encuentra muy saludable y, pues, obviamente, yo creo que habrá de analizar las razones. Simplemente se le tomaron sus signos vitales y todo estaba, fue una compensación. Como eventualmente sucede. Bueno, pues, que se dé una buena revisión médica. Sí, yo creo que él. Bueno, yo iba a hacer algo que saliera de él tomar sus medidas, ¿no? Pero no, se encuentra muy bien. Fausto, muchísimas gracias una vez más. Por aquí te esperamos muy pronto. ¿Algo más que decir? ¿Algún mensaje para despedirnos? Sí, David. El 24 de octubre y el 11 de septiembre se llevarán a cabo unos foros de consulta ciudadana, obviamente para que pueda participar quien esté y opinar y argumentar sobre todo quiénes están a favor o en contra del espectáculo taurino. Ah, claro, tema de controversia. No queremos que se malinterpreten, ¿no? Que los diputados estamos tomando decisiones por nuestra propia cuenta. Obviamente sí va a ser nuestra responsabilidad, perdón. Pero queremos que la gente participe y que argumenten por qué sí, por qué no. Tú sabes que mi postura cuál es, por naturaleza y por congruencia. Pero sí queremos escucharlos, ¿no? De sus argumentos. Bueno, te vamos a invitar para que nos platicas más a fondo, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Órale. Para que platicamos acerca de estos foros. Sé que hay grupos que están haciendo su trabajo para que se proponga prohibir la tauromaquia en Baja California. Sí, es correcto. Pero también entendemos que no es un proceso sencillo, que también hay empresarios y empleos de por medio. Es una economía. Exactamente. Hay quienes argumentan que... Pero hay que platicarlo. Hay que platicarlo. Fausto, muchísimas gracias. No, a ti también. Y muy buenos días. Disfruta tu día. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Es Fausto Gallardo, el diputado del Partido Verde aquí en el Congreso de Baja California.